Para el día de mañana esperamos condiciones estables o secas y cálidas en la mayor parte del territorio nacional, con posibles lluvias y chubascos leves aislados sobre la región occidental y el área de la Mosquitia. Para el día de mañana esperamos condiciones estables o secas y cálidas en la mayor parte del territorio nacional, con posibles lluvias y chubascos leves aislados sobre la región occidental y el área de la Mosquitia. Esto es debido al desplazamiento de una vaguada débil sobre la región suroccidental y la Mosquitia. La fase de la luna es la luna llena. En Tegucigalpa esperamos cielo poco nublado durante el periodo de pronóstico, bruma y humo ligero, oscilando las temperaturas entre 17 y 32 grados centígrados. En Comayagua esperamos cielo poco nublado durante el periodo de pronóstico, neblina al amanecer, bruma y humo ligero, la temperatura máxima alcanzada de 37 grados centígrados y como temperatura más fría llegará a los 21. En San Pedro Azul esperamos cielo poco nublado a despejado durante el periodo de pronóstico, bruma y humo ligero, oscilando entre 24 y 38 grados centígrados las temperaturas. En La Ceiba esperamos cielo poco nublado a despejado durante el periodo de pronóstico, bruma y humo ligero, oscilarán entre 23 y 31 grados centígrados las temperaturas. En Choluteca esperamos cielo poco nublado a nublados ocasionales durante el periodo de pronóstico, oscilarán las temperaturas entre 26 y 36 grados centígrados. En Santa Rosa de Copán esperamos cielo poco nublado durante el periodo de pronóstico, neblina al amanecer, bruma y humo ligero el resto del periodo. Como temperatura más fría tendremos 18 grados centígrados y como temperatura más alta llegará a los 33. El oleaje a nivel del mar esperamos en el litoral caribe sea de 2 a 4 pies cerca de la costa y máximos de 6 pies mar adentro y en el Golfo de Fonseca estará de 3 a 5 pies.